Entonces dice, dice el profeta, o sea, más tú, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia. Muchas de las veces uno quiere todo lo de él y deja uno de ser misericordioso. Deja uno de ser, tener compasión del alma. Deja uno de interesarnos. ¿Qué es lo que está pasando el alma de la persona? ¿Por qué sufre la persona? ¿Qué le duele? ¿Qué le turba? ¿Por qué la persona no tiene paz? En vez de ver a la persona por fuera que trae puesto, que hace esto, que el otro, que no hace bien. No, 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 hay que interesarnos por el alma. ¿Cómo piensa la persona? ¿Cómo está la conciencia de la persona? ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Cómo está su memoria? ¿Cómo está su mente? ¿Ha sido atacada su mente? ¿Cómo está su corazón? Esas son las cosas que están en el alma de la persona. Y muchas veces se preocupa uno solamente en el comportamiento. Bueno, hay que ir. Y eso es algo maravilloso que el Espíritu Santo nos lleva a la historia. A mí yo era una persona en la escuela que no me gustaba, pero una de mis peores materias, historia. Y es algo maravilloso porque el Espíritu Santo me lleva a la historia, a conocer, a las raíces. Y eso me platican de algo y voy luego y luego a escudriñar la raíz. De dónde salió, de dónde viene, quién lo inventó. Entonces, esas son las cosas de la historia. Entonces, dice, guarda misericordia y juicio. ¿Por qué? Porque cuando tú haces estas cosas, dice, y en tu Dios confía siempre. Y tú ya no miras el tamaño del problema. Y uno muchas veces dice, no mires el tamaño del problema. Mira el tamaño de tu Dios. La gente ya ha escuchado mucho eso. No, no, no. No se trata nomás de ver el tamaño de Dios. Mira, conoce el corazón de Dios. Conoce primero el amor porque Dios es amor. Conoce el amor de Dios. Y ese amor que Él nos tiene, Él se va a levantar como poderoso gigante. A salvarnos de la situación, a salvarnos de la angustia, a salvarnos del problema. Pero no basta en mirar el tamaño de Dios. No. Más tú, conoce a tu Dios. Hermana Nena. A ver, mencionas una palabra en la cual he estado siendo ministrada por días y es el amor. Es algo que me ha tocado, que yo nunca pensé que el amor fuera así. ¿Sabes? Porque tenemos una imagen del amor muy distinta a lo que verdaderamente es el amor. En Corintios nos enseña que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Y no tiene nada de exclusivas que dice, si te hace esto, pues ya no ames a la persona. O sea, no tiene nada, dice todo. Y todo, todo, muchas veces nos duele. Porque dices, pero esto, pero ámalo. Y yo le pregunté, yo le, yo pasaba una situación y yo le decía al Señor, yo quiero que tú me contestes. Yo sé que me puedes contestar y yo no me voy a mover de este lugar hasta que yo te oiga y me digas qué es lo que puedo hacer. Y de todo lo que yo oía era amor. Y yo le decía, pero ¿cómo, cómo quieres que yo ame a esta persona cuando todo lo que él me está dando, lo que yo estoy viendo, que él me da, no es amor. Amor y amor y amor y amor. Y era algo que, con lo que yo estaba luchando, que yo decía amor, ok, bueno. Y fíjate el precio que él pagó por nosotros. Cuántas veces nos hemos equivocado de muchísimas maneras y él ahí ha estado con nosotros. No ha agarrado el cinto, no ha agarrado el cable de la plancha y nos ha marcado. No ha agarrado nada más que ha sido paciente y nos ha amado. A pesar de lo que hemos hecho, él nos ha dado, él nos sigue bendiciendo. A mí, con tan solo levantarnos cada mañana, estar vivos, saber que podemos respirar, eso ya es una bendición que mucha gente no lo ve día con día. Pero yo creo que Dios me lleva a mí a ese lugar porque él dice que el amor, la esperanza y la fe, pero lo más grande de todo eso es el amor. Y es lo más grande y yo creo que es algo que no cualquiera te puede decir, te amo. Porque luego cuando viene algo, es cuando tú verdaderamente sabes que amas a la persona. Es que el amor es cautivante. El amor de él cautiva. Si el amor del joven te cautivó, cuanto más el amor de Dios. Pero muchas de las veces has sido programada en el amor que el mundo enseña. Si me amas, si me amas, si me amas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y si no crees en mí, no me amas. Y el amor, todo lo cree. El amor en el Señor Jesús, todo lo soportó. Él pagó el precio altísimo. Pero, ¿qué le ayudaba a él? Era el amor, pero le ayudaba la fe. El creer. Él había creído lo que el Padre, el Espíritu Santo y él habían hablado. Lo que habían planeado. Él lo creyó. Él lo creyó. Y por cuanto él lo creyó, todo lo creyó él. Él fue a la cruz. Él creyó en nuestra salvación. Él creyó en nuestra esperanza. Él creyó en nuestra victoria. Y él creyó que él iba a regresar a sentarse en su trono. Y él creyó que nosotros íbamos a ser una con él. Él creyó en todas esas cosas. Entonces, muchas de las veces, como estamos tan programadas a un sistema, nosotros miramos la cruz. Y yo, ¿verdad? Porque tienes que tomar tu cruz cada día. Pero cuando tú miras a Jesús, el amor de Jesús, cuando tú miras ese amor, no te interesa la cruz. Cuando tú miras ese amor, tú dices, no yo, sino tú. Lo que tú puedas hacer a través de mí. Cuando tú miras el amor de él, el verdadero amor del Señor, es el que te dice, eme aquí y basta. No coma o interrogativos, pero, eme aquí, pero esto, eme aquí, ay, no, mejor no, Señor, eme aquí de mi manera, eme aquí, ay, Señor, esto es muy duro. No, 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 eme aquí y punto. El amor, cuando conocemos el amor de él, hermana Norma. Qué hermoso sentir su presencia. Y fíjate que ahorita, me recordaba el día de ayer, estaba esperando una llamada porque me venían a poner el internet y me dijeron de una hora a otra hora y nunca llegaron. Se hizo noche y nos llamaron, ¿sabe qué? Hubo un contratiempo, vamos a llegar más tarde. Pues aprovechamos ese tiempo y en eso llega mi esposo también y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pues no, yo creo que no sabemos ni usar esto, vamos a esperarnos aquí. Y en eso le digo, vamos a hacer un cafecito, nos pusimos a hacer café y se queda viéndome él y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy preparando otra taza. Y se queda, dice, ¿de veras? Le digo, ¿le puedes prestar la tuya? Pero ya jugando como, ¿le puedes prestar la tuya? Porque esta es la que me gusta para él. Y dice, claro que sí. Y los niños miraban como, ¿qué está pasando aquí, mami? Pero es algo como decías al principio, él está aquí ya, él está ahí, pero él es respetuoso, es un caballero. Cuando tú vienes y le dices, ven a mí, viene él, porque él está a un lado ya, lo puede uno sentir, se puede decir los choques eléctricos, ya que uno siente su presencia, pero él nomás tú invítalo, lo invitamos. Y es apenas unos días que lo estamos invitando, ven, queremos conocer de ti, leemos las escrituras, de hecho, que está lleno, plasmado del Espíritu Santo. Y ayer me impactaba eso, que cuántas veces lo hemos leído, que dice, y vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo. No en muchos días, dice, y serás testigo. Yo digo, no en muchos días. Entonces, tiene su tiempo, tiene su tiempo y tiene su hora. Pero lo importante es decirle bienvenido. Estás aquí, nosotros te recibimos y lo aceptamos como un amigo, porque le damos gracias a Dios, Padre, al Espíritu Santo y a nuestro amado Jesús, porque ellos se pueden decir en la escritura cómo se manifiesta. Y lo más importante es cuando empiezas a hacer cosas y ya lo empiezas a sentir a tu lado. Y me venía un pensamiento que leí, que decía como el bebé. El bebé anda con su mamá donde vaya, anda bien agarrado de su papá y no se le despega. Así es cuando él ya está con nosotros, bien agarrado y ya andamos con él donde vayamos. Y es como ese perfume que a lo mejor nosotros agarramos el perfume y ya de tanto que lo leemos, ya nosotros ya no leemos. Pero donde tú vas pasando, vas dejando la fragancia. Y qué hermoso es cuando se empieza a decir, ay, yo quiero de eso, eso me gusta. Y se puede decir que yo me siento maravillada de que es algo nuevo. Como decía, vuélvete, vuélvete a tu Dios. Y sí, cuántas veces no leemos o tenemos tiempo en el evangelio, estamos tiempo en la iglesia y cuando volvemos a él, es algo que faltaba. Y al volver a él, encontramos todo el paquete compuesto. Y qué hermoso es. Así que, mi amada hermana, ¿qué te puedo decir? Así como se puede decir que estamos enamorados, empezando este amanecer, déjame decirte que esto es hermoso. Y te dirás, ¿qué dice la hermana Norma? ¿Qué tanto están hablando de tanto amor? En hecho, puedes encontrar todo lo que la palabra dice. Porque también hay un versículo en Juan que dice, con ser la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú llegas al conocimiento de él, tú eres libre. Y puedes escudriñar como es, quitándose esa venda de tus ojos. Y puedes entrar a ese manantial y vas a descubrir su presencia y vas a sentirla a tu lado. Dios te bendiga. Me trae a memoria Norma, el espíritu, hace tiempo para atrás de tus propios labios, que decía, ay, ¿cómo hablas? Estás enamorada y ¿cómo hablas? Quiero decirte que ya hablas igual. Y le damos gracias a él porque ese es el lenguaje del amor y es algo maravilloso, es algo tremendo. Yo quiero leer en Salmo 147, solamente quiero que escuches ahí, en Salmo 147, el versículo 18. Y dice, enviará el Padre. Yo quiero que le pido al Espíritu que te revele, que te penetre la revelación de la Trinidad. En este solo versículo, dice, enviará. ¿Quién? El Padre. Porque Jesús dijo que el que le pidiera al Padre, al Espíritu Santo, él lo iba a enviar. Entonces dice la primera palabra, enviará el Padre. Dice su palabra. Jesús es el verbo. Enviará su palabra, enviará Jesús. Ya envió a Jesús. Dice, y los derritirá. ¿Sabes? Él viene a redetir, a redetirte, a redetir todo lo del mundo en ti, a redetirte a ti completamente para que ya no exista Mari. No más Mari. Está completamente redetida. Y dice, enviará el Padre su palabra, Jesús, el verbo. Y dice, soplará su viento. ¿Qué pasó en Hechos 2? De repente vino como un viento del cielo. Soplará su viento. ¿Para qué? Dice, y fluirán las aguas. Correrán de tu interior ríos de agua viva, del Espíritu. Y fluirán las aguas. Y tú entrarás a nado profundo en el río del Espíritu. Aquí en este versículo está la Trinidad de Dios. En toda su fuerza. Y sabes, y es para ti. Disfrútalo. Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Gracias, Señor. Gracias. 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 Yo le creo a Dios porque Él me habla con sinceridad, porque me ama sin nada esperar. Cuando me habla siento su poder. Yo le creo a Dios, aunque parezca no tener sentido. Los planes que Él tiene conmigo no caben en mi humana razón. Yo le creo a Dios. Porque el cielo... Gracias.